¿Cómo fue que los grandes escritores llegaron a escribir sus grandes obras? ¿Cómo fueron sus infancias? Esa es la pregunta que responde a una nueva colección de libros Cuando los grandes eran pequeños, sobre la que José Manuel Simián conversó con Alejandra Schmid de Scholastic. Alejandra, hoy día me trajiste estos libros Cuando los grandes eran pequeños, esta colección impresionante y es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Sí, sí. Es una nueva serie de Lectorum que son las biografías de nuestros escritores más importantes de la cultura latinoamericana y ahora hace mucho rato, digamos, mundialmente. Esto también responde un poco a esa pregunta que uno se hace o que te hacen los grandes cuando eres chico, de qué vas a hacer cuando eres grande. También un poco lo que hacemos nosotros cuando uno admira a alguien, quiere saber cómo llegó esta persona a ser tan genial, cómo se preparó. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cómo era el lugar donde crecía? ¿Quién estaba a su lado? Y lo interesante de esto es que va a acercar a nuestros niños a sentirse reflejados porque la historia es cuando ellos tenían la misma edad, entonces se van a sentir motivados a ellos también a ser grandes personas. Metajiste 4, hoy entiendo que esta colección está comenzando. Tiene una cosa interesante, me decías, que los ilustradores son del lugar, ¿cómo es eso? ¿De los personajes? Sí, la autora de esta serie es Georgina Lázaro, que es de Puerto Rico, y los ilustradores son según el autor, o sea, el ilustrador de Sor Juana es un ilustrador mexicano, el de Pablo Neruda es una ilustradora chilena, o sea, ¿quién mejor para captar la naturaleza y el lugar del país, del escritor que estamos hablando? Bueno, partamos aquí por Juan Inés de la Cruz. Juan Inés de la Cruz es la historia de Sor Juana, todo lo que era México el colonial, bueno, todo lo que ella tuvo que hacer para poder entrar al convento, para poder estudiar, ¿no? Ella quería ser alguien y en ese tiempo no estaban permitidas las mujeres estudiar ni leer, y entonces ella se convirtió en monja y aquí se ve cómo ella amaba los libros y toda esa primera etapa, es muy lindo. Y luego Julia, para los puertorriqueños, esta gran poeta puertorriqueña, Julia de Burgos, nos cuenta sus inicios humildes en Puerto Rico, su relación con la naturaleza, vemos el gran río de Eloisa, que es su gran poema, en todas las páginas, es muy lindo, las ilustraciones de este libro son maravillosas, muy bonitas. Y nuestro Pablo Neruda. Bueno, mi favorito. ¿Favorito qué? ¿De los poetas o de la colección? De todo, yo creo, y me siento totalmente identificada. Y déjame decirte, es un libro que obviamente va a estar en mi casa, porque yo quiero que mi hija sepa quién es Pablo Neruda, así como todos los demás, pero siendo chilena es importante. Este libro es muy, muy lindo, las ilustraciones son un sueño precioso. Y vemos a Pablo Neruda también en su contacto con la naturaleza, su relación con el padre, y luego cuando se va a Santiago, cuando se empieza a juntar con sus amigos, ves el desarrollo de este poeta. Cuando era un niñito inocente. Cuando era un niñito inocente, sí. Y vamos a Cuba, ¿no? José Martí. Nos vamos a Cuba con José Martí, en que vemos a este niño que desde muy pequeño le gustaban los libros, en que le gustaba investigar y traducir palabras, la ortografía le encantaba. Vemos a su mentor, su profesor, que le empieza a enseñar sobre la religión francesa, y luego vemos en qué termina este gran poeta y patriota de la independencia cubana. Que es muy interesante. Bueno, para los niños cubanos lo tienen en todas partes, en las salas de clases. Exacto. Y desde muy pequeños todos los niños aquí, sobre todo, están leyendo los versos sencillos y los zapatitos de rosa. Son poemas que están en la vida diaria de los niños. Entonces después saber quién es este creador y cómo era cuando era pequeño, qué mejor, ¿no? Bueno, increíble esta colección. ¿Y estos libros dónde los pueden conseguir? Todos estos libros son de Lectorum y están disponibles en lectorum.com y, bueno, viene luego Federico García Lorca y Jorge Luis Borges y muchísimos más. ¡Wow! Increíble. Vamos a estar esperando entonces. Bueno. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti.